gracias Valentina que se percató de que no estábamos grabando ahora ya estamos grabando, repito comenzamos a colorear aquí con amarillo, suave, sin presionar bien suavecito continúan hasta acá ok voy a cerrar una puerta que está ahí, que me está entrando mucha iluminación a ver si con la puerta, cerrando la puerta pueden ver mejor ustedes ok no mister ahorita estoy cerrando se ve bien oscuro ok, ahí se mira mejor sí ok míster, póngalo un poquito más oscuro ahí está bien ahí está bien mire, mister mire a Natalie como lo hacía enseña ah, muy bien mire a Jennifer levánteme la mano Jennifer que a Natalie si la miraba aquí a usted no la logro ver ahora sí la miró muy bien Emanuel el filtro tienes que quitarlo porque si no no lo voy a ver Eduard ahora sí con usted solo para que lo vea bien Eduard ok muy bien muy bien vamos a ver Jason mister mister pintamos toda la punta oh, qué bonito Jason súper bonito bien, aquí miren dibujan un círculo pequeño ahí y alrededor de ese círculo pintan a ver Valentina muy bien Valentina muy bien ok bajemos la mano de Jennifer de Manuel de Jason de Valentina de Eduard para poder ver si alguien más tiene su mano arriba eso, gracias a ver Kate bien Kate vamos bien hija miren estoy pintando aquí en forma de círculo está pintando toda la punta es que no miro mucho no Megan Eduard usted tiene que saber que pinte Eduard ok bien ahora aquí en esta parte miren igual haciendo la forma del círculo Cristel vamos a ver Cristel mi niña el filtro no me deja ver esos ojitos que tiene ahí en ese filtro no me dejan verlo hay que quitar ese filtro Cristel hay eso hey que bonito muy bien Cristel Manuel apaguemos el micrófono Manuel que escucho un bebé llorar por favor miren hermanito ok vamos a ver Cristel levantenme la mano Cristel vamos a ver ahora a utilizar el color enaranjado ok Mr. Manuel no se mira bien a ver Cristel es el filtro es el el manuel que es el filtro que que no me no me deja que me vean los ojos no se le deja que se le mire nada tienen que usar la cámara donde uno los pueda ver es que hay un montón de cosas detrás de la cámara muy bien Jennifer me gusta como están trabajando ustedes están dejando muy bonito este trabajo a ver para poderla ver Megan necesito que me levante su mano ok y que pido a ver vamos bien Mr. Naranjo oscuro naranja claro si tiene clarito mi amor mejor claro oye si tengo claro ok Mr. yo cambio de color yo cambio de color anaranjado le dije Mr. yo tengo dos anaranjados el más clarito Valentina si tienen varios use el más clarito cuando usted está coloreando de naranja si es suavecito primero si es suavecito el mío es un poco oscuro ok hay que pintar suavecito apaguemos el micrófono que sigue escuchando un bebé yo no soy Mr. es el otro Christopher ok siempre por los lados Mr. suavecito si suavecito suavecito donde ustedes vean que voy pasando el color ustedes también deben de irlo pasando me gusta como están haciendo este trabajo lo están haciendo muy bien la forma en que están pintando es de la mejor que he visto en el grado de ustedes de la mejor si es lo mejor que he visto que ustedes han pintado hasta el momento y eso que no nos ha visto cuando nos sonrojamos dígame Manuel cuando nos que cuando cuando nos que andrea ok jason va a su mano por favor para ver si hay más compañeros cristel también ayúdame ahí ok iliani vamos a ver iliani muy bien iliani vamos muy bien mira mister a ver christopher josué christopher josué una pregunta y ese montón de líneas que miro ahí en ese dibujo que pasó ahí muy bien cristel que pasó ahí christopher en ese montón de líneas perdón mister hi good morning mister se me hizo un color como naranja como un color agua como un color amarillito agua el agua es como azul entre azul y verde pero me hizo un color naranja fuerte ah ok naranja fuerte mister mire yo natalie enseña natalie muy bien muy bien muy bien el círculo hay que colorearlo mister de o lo vamos a dejar ahí en blanco el círculo va a quedar en blanco josé solo están pasando un poquito de anaranjado ahí cerquita de lo amarillo ok 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 entonces ahora miren voy a comenzar a darle más fuerza a este color no quiere decir que voy a presionar el color simplemente voy a volver a pintar en donde ya había pintado miren y el color va a comenzar a tomar más fuerza mister como mi anaranjado si naranja anaranjado mister como mi anaranjado es muy clarito voy a usar el otro mojo cueito ok pero sin remarcar oye Valentina suavecito mister estamos en la punta megan mire donde estamos hija hay que ir observando donde estamos en el dibujo oye mister mire mister no se mira casi la anaranjado es que es suavecito hijo solamente el color va poquito a poquito va a ir tomando más fuerza yo Valentina estoy diciendo que mi anaranjado no se mira bien bien Emanuel perdón perdón ¿de qué? aquí estoy en el color bien atención hijos atención porque voy a volverlos a llamar para la lista ok muchas mire vamos a ver Andrea Andrea presente Angie Angie sí Andrea hijos observen dónde estamos pintando sí Annie Valeria no estuvo en social y tampoco a mí Brittany por la gente Cristi yo veo mi Cristi pregunta mister todos los dibujos que hace usted los dibujos los tiene en la mente o los está los está pintando que así como la fruta escuchan por favor que estoy pasando lista sí cuando lo llame a ustedes no van a saber por favor escuchen Eleonor Eleonor no está Eleonor Grecia 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 ok Grecia Iliani present Jennifer Mr. Emmanuel finish Jennifer Mr. al final de la clase yo me lo quiero decir por favor estoy con la lista hagan caso Kate present Christel present Megan present Melody present Natalie present Mr. Valentina present Valery 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 present 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 ok Ángel present Carlos Enrique Carlos Enrique Carlos Enrique Carlos Enrique Christopher Josué Christopher Emanuel Mr. de Natalie estoy pasando lista por favor Christopher Emanuel Christopher Emanuel present Mr. Dylan Steven Dylan Mr. ¿Dónde está Dylan? Fabio ok aquí comienzo con los que en la mañana no logré llamar Fabio si estaba en la mañana Gabriel present y también estuvo en social Jason present también estuvo en social Jeremy Mr. Jeremy Mr. perdón porque es que a mí que estaba en el video pero no le respondí a la lista ok Dylan Jeremy no está Jeremy José Daniel José Daniel José Daniel no está José Daniel ahorita y en social si estuvo Josette 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 no está Josette en social si estuvo Josette 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 ok ok Josette Julián Emilio el que también dijo presente fue Josette si Julián Emilio Julián Emilio no está en social si estuvo no está en arte Julio present igual estuvo en la clase de social Edward present y también estuvo en social Edward ok terminé mire Manuel Mr. mire Manuel ya lo voy a ver ya lo voy a ver ya lo voy a ver si un momento quiero que avancen si quiero que avancen más esto puede ir al baño vaya Christopher ya lo voy a ver ya lo voy a ver quiero que avancen otro poquito ok ya vamos a cambiar de color así que necesito que avance ok ahorita puedo ver a Jason y a Emanuel los dos van bien ahora pueden bajar sus manos ok para ver a los demás ¿Puedo ver a Kate? muy bien baja su mano hija dígame Joseph ¿Qué color está usando? anaranjado bien Josías bien Valentina vamos bajando las manos por favor Emanuel Valentina bajen sus manos ok Edward qué bien Edward a ver hijo muy bien Jennifer Christopher vamos bien bajemos la mano Christopher Jennifer Edward también voy voy Joseph un momento que bajen las manos los niños ahora se lo mire Joseph Mister todos tienen la cámara apagada somos 31 niños somos 31 niños Mister Emanuel atención por favor bien Joseph muy bien no no por favor atención rojo a ver Brittany cambien ahora el color rojo vamos a ver Brittany ¿Dónde Mister? ay se me olvidó bajarla un oscuro o un claro Mister rojo hijo rojo rojo que yo tengo dos que son oscuros rojo únicamente rojo nada más o sea que puede ser cualquier rojo rojo Mister Miguel de Natalie hola Mister a ver yo puedo hacer la oración ok mi amor a ver Natalie enséñelo muy bien vamos muy bien Natalie yo quiero hacer la oración yo me da mi amor lápiz pintura alguien está escuchando la clase por favor no encienda su micrófono que se escucha todo lo de la clase anterior bien voy sacándole un poquito de punta el color ese círculo parece un mono Mister estamos haciendo una papaya una papaya y una manzana muy bien muy bien Jason Mister una pregunta vamos a hacer más frutas aquí en este dibujo sí no en este dibujo solo estas y a Mister yo voy a hacer a su alrededor de todas las frutas ahorita solo las frutas ahorita solo no vamos a hacerle fondo ah fondo sí no la otra semana vamos a hacer yo pensé que íbamos a hacer uvas no hijas y la otra semana qué vamos a hacer Mister revisar y hacer guía revisar los trabajos y hacer una guía para estudiar no en en arte sí en arte hay que hacer aquí en arte vamos a hacer el cuadernito sí vamos Mister solo hemos hecho dos trabajos para Mister a ver si nos son tres sí Mister el oro y esto el oro la bandera solo hemos hecho dos Mister y la tarjeta del oro ah no ahora es un chico son cuatro Mister pero igual la tarjeta del día del padre yo la estoy evaluando Mister yo no tengo la tarjeta del padre Mister son cuatro recuerden la del día del padre yo las con la lista de asistencia la evalué Mister son cuatro porque mire se corta la bandera la bandera que no puedo hacer la tarjeta el pájaro la tarjeta mire Mister ok y este no griten porque ando con máximo volumen en esta computadora y me duele va a ser un poquito de volumen Mister sí ahí son Mister hola hoy sí me hizo bien en el oscuro de color Mister ok Mister a mí no me queda como le queda a usted Mister mira se lo puedo enseñar atención bien Josía vamos bien atención por favor ¿le acuerdan que dejamos un espacio blanco aquí? sí atención tomen su color amarillo ok tomen su color amarillo y van a comenzar a pintar en esta parte de aquí haciendo hacia abajo aquí así ay cánsela aquí hacia abajo Mister hola mire que mire que mire que mi color vienen así y lo pinté en verde después de amarillo rojo ahora un poquito de rojo ya voy a ver Cristo un poquito de rojo aquí igual con líneas hacia abajo ahora tomen un color café y ya ahora las líneas no van hacia abajo van a ir hacia arriba cuál Mister yo tengo el color y el claro un poquito ese color que está usando Mister qué color es café Cristel oscuro claro miren miren qué tono es este es claro o es oscuro oscuro ok bien el café entonces ustedes también miren hagan ahí Mister yo tengo cuatro oscuros dos oscuros pero Mister haga su mejor con ¿cuál de esos dos y cuál de esos dos? el negro no mi amor el negro no negro no café este Mister el negro color tres no no el siete Mister pero los dos son los mismos pruébelos entonces antes de pintar miren y un poquito de café aquí para que hagamos sombra mi café es muy muy oscuro Mister muy pero Mister ¿de qué color están pintando ahí? café hija y si yo pinto se mira muy muy bien vamos a ver Eduard que por ahí miro su mano levantada también con negro está Mister con café muy bien Eduard y el café se mira como negro Mister cuando falte un minuto empezamos con oración aquí no va a ser Jennifer miren Mister bien atención atención muy bien Jennifer atención el café ahora aquí miren en esta parte de aquí que escucho ahí a alguien que habla una mamá no sé de dónde es un minuto un minuto Mister falta todavía falta todavía no sé atención atención concentrados aquí por favor que cuando lo terminaremos ya pronto ya pronto hija ya poquito el fondo y los detallitos de las ramitas ok bien, por aquí nos vamos a ir deteniendo y vamos a hacer la oración con Jennifer ok, todos haciendo la oración Jennifer, hagamos la oración vamos a hacer la oración, ok por favor vamos Jennifer Jennifer, la que dice thank you God 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 thank you Father for my thank you Father dejarle almuerzo a Gabriel pues sí que estamos por favor hagamos la oración yo la puedo decir yo me lo he dicho no me lo sé porque ya ratito la pedía ya ni fe ni nada que comien